Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general. Géminis, espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que esta lectura te sea de buenas noticias, buenos augurios. Gracias a la gente que está suscrita y que está regresando a ver su lectura. Si tú no estás suscrito, hazlo, suscríbete, activa las notificaciones y así vas a recibir el aviso de tu siguiente lectura. Que la siguiente va a ser ya del sigilo angelical, no quise darla en esta lectura porque el último que te di es el sigilo normal y para no crear esta energía tan densa, activando tanta cosa a la vez. Así que va a ser tu siguiente, con las claves también del mes de octubre o desde ya hasta por allá finales de octubre. Empezamos con este tarot de los arcángeles y te ha quedado el rey de Gabriel, que no se está enfocando bien, pero se entiende, ¿vale? Una energía generosa, inspiradora, emotiva y resuelta, ¿vale? El rey de Gabriel, que viene a ser el rey de bastos en el tipo de tarot normal y normal, ¿ok? Aquí estamos hablando de la típica energía de una persona o de tu energía también, porque al fin y al cabo eres los cuatro elementos y al fin y al cabo tu signo opuesto es un signo de fuego. ¿Qué vamos a hacer? Es así, ¿ok? Signo de Géminis y esto nos está hablando de una energía muy decidida, muy determinada, de una energía muy fuerte, de una energía que paciencia que digamos para que se aguante en una situación y que diga, bueno, esto es lo que quiere la vida, no tiene. Un rey de bastos siempre es el que hace que las cosas sucedan, ¿vale? Siempre tiene, está actuando desde ese dos de bastos, desde ese dos de bastos, que es el contemplar una puerta nueva, una manera nueva. Un rey de bastos nunca llega a un punto y dice, ya está, hemos llegado, esto es el final. ¿Qué? Va. Siempre tiene ese, no sé cómo llamarlo, esa curiosidad, que tú eres ese signo, pero de ir a más, quiere ir a más, siempre. Sagitario es así, ¿eh? Tu signo opuesto es que es así. Siempre quiere ir a más, siempre quiere ir a la perfección, que digamos, siempre está buscando y tratando y probando y llegar al punto más alto y decir, hay más, puedo hacer más o puedo hacerlo mucho mejor, no descanso. Una energía de no descanso, pero es una energía que al fin y al cabo está a gusto con lo que logra. Pero ve que puede dar mucho más porque empieza desde esta energía de page de bastos con esa pasión desbordada, ¿vale? Pero aquí ya es organizada. En fin, aquí te está diciendo, también importante que dejes que otros se ocupen de los detalles. Tú sueña a lo grande, ¿vale? A lo grande. No tienes por qué quedarte con los detalles más chiquitines, signo de Géminis. Si tienes un socio, un amigo, empleados, jefes, hijos, quien sea, deja que hagan lo que tengan que hacer. Tú besa por lo grande que digamos y haz que la gente que hay a tu alrededor esté colaborando, pero que cada uno se ocupe de sus detalles, de esas cosas que tienen que hacer. Porque viene de una reina de bastos, la que dice, pues lo tengo que hacer yo todo. Lo tengo que hacer yo todo porque yo sé cómo se hace aquí todo. O al menos nadie hará las cosas que yo quiero como yo quiero. Pues no, aquí ya, hombre, que aquí se ocupen otros. Porque es que si no, no vamos a avanzar nunca, ¿vale? Aquí te está diciendo que también las cosas que has vivido, las vivencias que tuviste y todo este tipo de cosas te conducen, te llevan al éxito, ¿vale? Y para la gente que tiene hijos es como que hay algo con tu hijo mayor o tu hija mayor, ¿vale? Como que estás en estos días, no sé, que tu hijo o tu hija que quiere estudiar, que a lo mejor que quieres aquí pasarle cierta cosa que has aprendido de la vida, que quieres, pues ayudar, una energía, pues normal o sencillamente que tu hijo ahora se quiere salir del marco y quiera hacer otra cosa que no tiene nada que ver contigo y tú estás ahí guiando, ayudando y tal. O al menos es lo que te dice, guiar, vuelvo a decir, es la energía de líder, no de jefe, decir, no, no vas a hacer eso. Al menos es lo que te dice para gente que tenga hijos, ¿ok? O si eres el hijo mayor, probablemente estés recibiendo mucha atención, apoyo y tal de tu figura de autoridad, ya sea de tu mamá o de tu papá, de tu jefe también, pero es mucho más de tu mamá o tu papá. Como te he mencionado y como para gente de este canal ya sabe, tu signo opuesto es sagitario, ves a echarle un vistazo, ¿vale? Claramente algo te estará aportando, algo te va a estar diciendo. Y vamos a empezar. Empezamos por el 5 de copas, el 4 de espadas y el 6 de bastos, ¿vale? Sigamos, y 3 de espadas, el as de espadas, pues mira, a veces es que las cosas han de darse así, por desgracia, y el caballero de espadas, ¡ay, jevinis, madre mía! En fin, ¿cómo te veo? ¿Cómo te veo? Empezamos por una carta del 5 de copas, el 5 de copas, a lo mejor en estos días atrás te acordaste de alguien, de algo, el 5 de copas viene a hablarnos del conflicto emocional puntual, que todos todavía vienen de resaca, que digamos del eclipse lunar, que tuvimos un eclipse en signo de agua, remueve las aguas y las emociones, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor como que has estado en un punto de bajón puntual, vuelvo a decir, ¿qué tan puntual es? Pues depende de cada uno. Hay algunos que les dura horas, hay algunos que les dura días o semanas, no lo sé. Pero que tenemos esta energía un poquito así, de parón, de cierto detox, vamos a decir así, emocional, ¿vale? Es algo necesario, es algo necesario. En fin, ¿te ha llegado alguna noticia? ¿Te ha llegado o has visto algo publicado? Lo que sea que te ha removido, que ha sido ese detonante, que digamos, para activar este 5 de copas, ¿vale? Pero es la oportunidad del cambio. Ahora te veo con este 4 de espadas. Este 4 de aires, signo de Géminis, en primer lugar, nos está hablando de cierto descanso, de cierto relax, que ahora mismo a lo mejor como que piensas en descansar mucho más este fin de, a lo mejor dices, pues voy a dormir y voy a hacer y voy a hacer, ya he hecho mucho, ya he sufrido mucho y ahora no voy a hacer nada hacia eso. También el 4 de aires habla de esa persona que a la hora de visualizar algo, no puede, no puede porque no hay avance. Porque ejemplo tonto que para que yo esté organizando un viaje necesito ese dinero que no me está llegando. Estoy en una pausa hasta que me llegue esperando, ¿vale? Y hasta que no llegue yo no me voy a ilusionar abriéndome pues ese tipo de realidades cuando es lo opuesto. Pero bueno, no te veo muy, te veo desganado quizá o sencillamente que no te apetece hacer nada. Este 4 de aires es el que sabe que tiene que hacer algo pero que no lo hace. Ya luego, ya luego, ya luego, lo que sea, ¿vale? Pero lo que pasa aquí, ¿qué es que? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos el regreso de una persona probablemente de elemento fuego o tú eres el que regresa a sus orígenes o al origen de algún punto, al origen de alguna situación con el fin de obtener este éxito. Resolver esta situación para otros es una persona, como te he dicho, Aries, Leo, Sagitario o no, que está regresando. ¿Regresando para qué? Para alardear, chulear o como se diga, para ir así en plan, fíjate lo que yo he logrado y tal. Dejarte ver un poquito su plumaje, ¿no? Aquejarse también de cierta situación. ¿Cómo que estás un poquito hasta el moño, eh? Uf, te veo un poquito hasta el moño. Este 6 de bastos, cuando es la energía de un regreso hacia tu vida y viendo lo que ha habido, es la típica persona que se está quejando, pero tú la ves y dices, hombre, es tu situación que tiene una solución rápida. Ya, pero es que aquí no quieren hacerlo. No, no quieren hacerlo porque si lo hacen van a dejar de llamar la atención a una persona, un arquetipo de una persona como arquetipo, no como situación. Estamos hablando de alguien al que le encanta llamar la atención, ser ese centro de atención, explicar cosas, explicar historias suyas o de otros, o mentir, o hacer lo que sea. Pero esta persona, como si es que se muerde su mano y dice, ay, que me he hecho pupa para todo. Ay, mira, qué pobrecito, que no sé qué. Da igual, lo importante es la atención, ahí está, de los demás. En fin, con todo esto, este regreso, esta situación que tú tienes que hacer de regresar a cierto origen, como si es a tu empleo, hablar con tu ex, hablar con una hermana, hablar con quien sea, se te refresca cierta espinita clavada, ¿vale? Esto que está aquí, que tú quieres ignorar, quieres que pase el tiempo y que haga lo que tenga que hacer. No quieres revolver esa situación, pero se refresca porque esta, esta no es una cosa que salta y que deja de saltar. Esta, una cosa es que la ignores y que digas ya luego porque estás cansado emocionalmente hablando. Es que Géminis viene a ser, con todos mis respetos hacia ti, hacia todos los otros signos, pero Géminis viene a ser el signo al que más, no me entiendas mal, se le engaña en nombre del amor. ¿Sabes? Cuando el amor, sea hermano, sea de pareja, ya sea de amigos, Géminis siempre es engañado por eso. No se deja engañar o seducir, vamos a decir, mediante relojes o caja de dientes o coche, que a lo mejor, pero en general no. Se deja seducir por el amor, por lo que es, una emoción bonita y simple. Pues ahí, en fin, por lo tanto aquí veo que esta espinita hasta aquí se refresca, pero aquí vuelvo a decir Géminis, tú sabes que llevando una acción hacia, con o en contra de una persona o una situación, tú terminas este chiste, porque ya está bien, ¿vale? Ya está bien. Así que aquí aparece este as de espadas cortando, ya sea cortar los lazos energéticos, ya sea pues porque este as de espadas es de doble filo, es una lengua muy afilada, ¿vale? Es que se hartó, dice las cosas que piensa y que se ha ido guardando y que se ha ido callando, intentando encajar porque tu signo opuesto se le representa como esa templanza que Sagitario dice tener, ay, Sagitario, disculpa, que Géminis aquí dice tener o tiene, pero llega un rato que dice que templanza ni que templanza, anda ya hombre, cortas, yo veo que cortas la templanza muy bonita, pero a ver con quién, que también es que aquí cada uno te dice que tienes que ser y tienes que ser, no, no, tú eres como te da la gana, ¿vale? Claramente cada uno llega a perfeccionar, a mejorar de sus cualidades y también de sus cosas no muy buenas, que digamos, pero a ver con quién, tú eres generoso, pero a ver con quién, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto aquí repartiendo panes, como decimos al pan, pan y al vino, vino, con un caballero de espadas, aquí te vas, fíjate, fíjate en la actitud, fíjate en su manera de caminar, fíjate cómo lleva esa cuchilla, a mí no te me atravieses, ¿eh? No, no, es como o te apartas o te aparto, no hay de otra, una energía de mucha claridad, mucha claridad, pero también yo te digo lo que veo, que tiene de base un ocho de espadas, la ansiedad esta de quererme salir, quererme ir de esta situación que está muy bien, hay que actuar, pero que muchas veces este caballero de aires se acaba comiendo lo que dijo, por lo tanto organiza en tu mente lo que vas a decir o lo que vas a hacer. Te veo yendo y viniendo a muchos sitios, ¿vale? En el caso de que no tenga que ver esto con una persona, yo te veo yendo y viniendo a muchos sitios, aquí en el punto en el que tú empiezas a decir, Dios mío, esta jaula me empieza a aprietar mucho más porque es una espera muy larga, el sol está llegando a Libra, a ti esto te está beneficiando mucho, se da eso que se guarda el cuatro de aires, esa idea, ese deseo, ¿vale? Y empieza a actuar esto a toda velocidad, empieza a actuar, si hay una energía rápida, aparte de el caballero de bastos, está la energía del caballero de aires, que aquí tienes un caballero de bastos en chiquitín, ¿vale? Pero claramente cosas se resuelven. Aquí Géminis sueña con obtener éxito, de tener muchos clientes, quiere salirse airoso y exitoso y ve que el tiempo se agota, que el tiempo se termina, que septiembre ya está terminando. Ah, pues es que se tenía que terminar, es que en tu caso se tenía que ir dando así, ¿vale? Para esos días de Libra, para que tú estés, vamos a decir, en otras. Un rey de oros que representa a una persona del signo de Tauro, Virgo, Géminis o Capri, aplícalo a tu situación y aquí tenemos unas energías de qué. Yo te digo lo que veo, ¿vale? Yo te digo lo que veo. Aquí tenemos a una persona, un rey de oros. Espérame. Un rey de oros. Te digo lo que veo. Que tenemos a un rey de oros que se te viene con cierto plan. Ya sea tu jefe, ya sea quien sea. Es una persona que yo te digo lo que veo con todos mis respetos. Es una persona lenta, pero es una persona tacaña. Tacaña, no sé cómo se le llama en otros sitios. Tacaña, que no da. Y si da, da lo que le da la gana. Y en migajas, lo siento mucho. Es una persona que te dice una cosa, pero luego su plan baja. Es como el que te dice, vale, obtén este certificado y te voy a poner como de jefe de sala. Por ejemplo, obtienes ese certificado por fin y ese jefe, como empieza, si le voy a poner como jefe de sala, que le voy a tener que pagar mucho, te voy a poner de camarero jefe o camarera jefa. No es jefe de sala, porque ahí te toca cobrar mucho más, ¿vale? Y veo que esta persona, por lo que se está viendo hasta ese plan, podría parar. ¿Por qué? Porque tú estás en esta situación para que te ganes lo que tengas que ganar aquí, para obtener lo que tienes que obtener aquí. E irte a por otras. ¿A dónde? El loco y el sol. Una energía de más éxito, una energía de mucha abundancia y mucho, mucho trabajo, ¿vale? Pero que es mucha abundancia. Van a ser, créeme, si esto se está dando a partir del 22, 23, que soy ya 22, que yo veo que es ahora, que es ahora, se está dando ahora. Mira, yo te digo que vas a tener unos 10 días de mucho trabajo, unos 10 días de hacer muchas cosas, esfuerzo, mucho esfuerzo. Y para muchos, tardando demasiado, el 10 de octubre, el 14 de octubre, mejor dicho, o 13, 14, ahí ha pasado algo. Ahí ha pasado algo, hermoso, ¿eh? Porque te aparece la carta del mundo, con la carta del loco, el sol, esto es como, eso fácil, ya está, ya hiciste lo que tenías que hacer, ¿vale? Te lo digo de verdad, te lo digo de verdad, signo de Géminis, y así lo verás. Si sigues como tal, si haces caso a las señales, ya lo verás. Vamos a ver ahora tu mensaje. Uy, uy, uy. El mensaje que tú vas a elegir, que tenemos aquí la opción número 1 y aquí la opción número 2. Uy, espérate, ahora. Ahora, la opción A o la opción B, tú eliges si necesitas de una pausa, le das a pausa, yo voy a ir haciendo. Y empezamos por el primer mensaje, que es la carta de reto, ¿vale? Esto, si no es Géminis, vale, que estás en una situación que te estás retando, ¿vale? Y fíjate, la chica bien, no la está aquí pasando, ya seas hombre o mujer. Está viendo que tiene muchas hierbas a su alrededor y cada vez que va a querer quitar algo, que le va a pinchar, que va a hacer, que va a hacer, que va a deshacer. Pero esta carta te dice, muchas veces uno se toma esos retos como algo muy así de personal, individual, algo con el que no va a poder, qué consecuencia va a tener eso. Pero la negativa, porque la mente aquí, a la mente le encanta ir a por lo negativo, es su hobby, le encanta, ¿vale? Te está diciendo que esta situación quizá no te representa tanto reto como tú te piensas. Quizá esta situación, como te he dicho justamente antes, de que esta jaula me empieza a aprietar, se terminó tu espera. Se terminó. Signo de Géminis, que tienes aquí para algunos unas ilusiones puestas en una cosa. Tú te piensas que lo que es la riqueza y el bienestar, autorrealización, te está llegando de ese camino, pero te está llegando de otro. O de otra manera, quizá hay que reajustar ese plan. O sea, los retos vienen a ser esa cosa que tú haces por primera vez, porque una vez que lo haces y te ganas eso, ya deja de llamarse reto, porque tú ya lo has hecho de antes. Por lo tanto, el hecho de que esté este tipo de cosas a tu alrededor es porque es la primera vez que estás haciendo esto. Y es lo que hay, es lo que hay. O te dejes o te dejas, disculpa, intimidar. Ay, qué miedo, porque se lleva su mano a su corazón. Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo. O que es algo normal, ok. Pero que me quedo aquí, o digo, anda ya, hombre, es que lo reviento, lo peto. Ese caballero de aires tenía su espada y que salió de antes, corta con esto, y sigue hacia adelante. Sigue, sigue. Va a irte mejor de lo que te piensas, Géminis. Mejor de lo que te piensas. El mensaje número 2, o el mensaje B, misión. Bueno, Géminis, número 7, número de la buena suerte, también de situaciones de las que hay que aprender en la vida. Y ahora es como que te está diciendo, a lo mejor en esta etapa de tu vida estás coincidiendo con gente diferente a ti, cada uno es como es, tienes una misión, tu nodo norte, dónde está, en tu carta natal, ¿vale? Que tienes que ir hacia adelante, que tienes que ir a por lo que tú quieres en esta carta. No sabemos si eres esta persona o esta persona, ¿vale? Esta persona que está, pues fíjate, buscando, por ejemplo, un acuerdo con este ser, una combinación, que al fin y al cabo es la misma persona, ¿ok? Es la misma persona. O hago esto, que vamos a decir, colaborando con alguien de una energía diferente y tal, aprendo de esa persona o viceversa, que es lo mismo. Al fin y al cabo eres ambas energías. Hasta ahora, por ejemplo, que eras, no sé, doctor, pero ahora te apetece, pues yo que sé, hacer bizcochos. Hasta ahora, pues eras, no sé, que eras cocinera, pero ahora te apetece, pues yo que sé, pintar, hacer, yo que sé, tatuajes, lo que sea. Misión. Quizá lo que tenías hasta ahora ya no te llena mucho. O sí, pero querrías llevarlo al siguiente nivel. O sea, hasta ahora, pues a lo mejor que trabajaste en un sitio haciendo bizcochos, pues ahora dices, pues me apetece abrir mi negocio de bizcochos y hacer, que haga bizcochos de esto. Tengo mucha idea. Allá donde tu mente empieza a navegar, empieza a darte ideas, creatividad, como si son bien locas esas ideas, ahí es tu misión de vida. Ahí es donde a uno le gusta, ¿vale? Allá donde tú haces algo, estás aprendiendo algo, pero te va a dar la sensación, te da la sensación de que no has aprendido todavía nada, ya no lo que te queda por descubrir, ni en cien vidas lo vas a finalizar, allá es, allá es. Tu alma te llama a eso. Date un poco de rienda, que te desmelenes, hazlo y vas a ver. Lo vas a ver. Es que aunque quieras huir de ello, te lo digo por experiencia, aunque quieras escaparte de ello, te va a perseguir allá donde vayas, Géminis. Y te hará feliz, créeme, te hará muy feliz. Así que, bueno, siéntete libre de dejarme saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao.